La señora Pilar Solánez La señora Pilar Solánez Ayer con algunos de ustedes estuvimos compartiendo la pre-inauguración, dijéramos, o la bienvenida a nuestra ciudad en el Ayuntamiento de Barcelona, pero ella esta noche se ha indispuesto y, por tanto, les acompaño yo con muchísimo grato. Yo voy a ser muy breve, puesto que tienen un día largo por delante, un día intenso, y, sencillamente, quisiera compartir con todos ustedes y con la mesa a la que no he saludado y agradezco a todos los compañeros y autoridades de la mesa. Solo quería situar tres grandes ideas. Que se celebre este segundo congreso en nuestra ciudad sobre la osteoartrosis es importantísimo. No son palabras, bueno, que se dicen de cumplimiento, sino es importantísimo porque esta es una enfermedad que tiene un gran número en el mundo, en España, en nuestra ciudad, en Cataluña, en Cataluña se habla, bueno, se habla, los números nos hablan de alrededor de un millón de personas que tienen una enfermedad que es, que les voy a contar yo a ustedes, ustedes lo saben mejor, pero que es dolorosa, que hace sufrir y que incapacita. Y, ante eso, ante una enfermedad que tiene un número tan importante de personas que la sufren y que afecta a la ciudadanía y en la que se pueden, mi segundo, la segunda cuestión que quisiera compartir con ustedes, que en jornadas como estas podemos ver que se pueden hacer muchas cosas para mejorar esa enfermedad, tanto en el sentido preventivo como en el sentido de las personas que la están sufriendo. Y hay que tratar, tratar no en el sentido de dar medicamentos o no, yo ahí no voy a decir nada, sino tratar el conjunto de esta enfermedad. Y otra tercera idea que hemos visto y hemos compartido en los preparatorios de este Congreso, tanto con el doctor como con todo su equipo, ha sido que es una enfermedad, y compartimos, que nos afecta a todos y a todas. ¿Y esto qué quiere decir? Porque dices, bueno, si yo no tengo la enfermedad, ¿a mí qué me cuentas? Pues como ciudad sí que nos contamos y nos tenemos que contar muchas cosas, puesto que en los aspectos preventivos, de hacer una ciudad más saludable, más sana, que ofrece más posibilidades a las personas para que hagan ejercicio físico, para que se muevan, etcétera, esa orientación es preventiva también para esta enfermedad, con lo cual es una cosa de todos. Y también es una cosa de todos, si me permiten, de una manera quizá exagerada, luchar contra el estigma que tiene esta enfermedad. Esta enfermedad, como la tiene mucha gente y además, sobre todo personas, sobre todo la idea de que es una enfermedad que ataca más, bueno, o que va evolucionando con las personas mayores, pues claro, produce dolor y ya se sabe, pues qué le vamos a hacer, ¿no? Hay que ir aguantándose y bueno, no te preocupes. Hay un cierto estigma en esta enfermedad. Y en este sentido, también la idea de unirse la ciencia, los pacientes, las personas enfermas, los sistemas sanitarios, sociales, toda la sociedad para avanzar en mejorar esta enfermedad, nos parece no solo una idea excelente, sino que absolutamente necesaria. Como ciudad ya nos rendimos ayer a los pies, y lo digo figuradamente, pero es verdad, de este congreso y sobre todo de la asociación que lo está impulsando para seguir avanzando, haciendo cosas. Y hoy les deseamos que puedan trabajar muy intensamente, pero sobre todo sacar muy buenos frutos para que los podamos recoger y convertirlos en proyectos, programas y realidades compartidas. Felicidades. Muchas gracias, señora Pilar Solanes. Tiene la palabra el doctor Jaume Padrós, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona. Adelante, doctor Padrós. Muchas gracias. Hola, bon dia. Moltes gracias. Segueu benvinguts a aquest congrés. Moltes gracias als organitzadors. Doctor Vergés, Pilar Solanes, Núria Pelay, A tots vostès, a todos ustedes, muchísimas gracias por su asistencia. Thank you very much for your assistance to this international meeting. Let me a bad joke. Today, rheumatic weather is coming to visit us. Déjame hacer una pequeña broma, sin sentido del humor, las cosas tienden a ser más dramáticas. Hoy, un tiempo rheumático nos ha venido a visitar y ha escogido una buena ocasión para hacerlo, ¿no? Dramática situación. Bueno, en todo caso, gracias por esta amable invitación. Es un honor estar aquí. Yo les quisiera trasladar, porque siempre en las inauguraciones intentamos trasladar muchas veces ideas convencionales, pero como aquí entre los asistentes veo también compañeros y compañeras de profesión, tengo la obligación de decir que un congreso como el que estáis organizando tiene una trascendencia especial, mucho más allá incluso del propio contenido, ¿no? Está marcando lo que ha sido la tendencia de los últimos años, no solamente en enfermedades como la artrosis, sino en muchísimas otras enfermedades, ¿no? Nosotros estamos, como profesionales y como sistema sanitario también, estamos viendo, estamos en primera línea atendiendo lo que es la transformación sociodemográfica de la profesión y en parte, o en gran parte, las consecuencias del éxito de las políticas de salud que se han hecho durante muchas décadas, ¿no? Solo hace falta ver cuál era el índice de morbi-mortalidad, hace pues escasamente un lustro, no solamente en nuestro país, sino en el conjunto de los países avanzados y como este problema pues ha ido disminuyendo o en todo caso lo que hemos conseguido es un aumento de la esperanza de vida, hemos conseguido vencer muchas enfermedades, pero tenemos un peaje, ¿no? Que es lo que se llama la cronicidad, ¿no? Enfermedades que se vuelven crónicas, no hablaré de las que especialmente son arodramáticas, las neurodegenerativas, pero sí enfermedades crónicas que son progresivamente discapacitantes y por tanto se plantea no solamente aumentar la esperanza de vida, sino aumentar la esperanza de vida libre de discapacidad, ¿no? Por tanto, tanto el sistema sanitario como la profesión médica, las profesiones sanitarias en general deben y lo están haciendo en su medida, tener una mirada distinta sobre la realidad de los problemas que estamos atendiendo y se da una otra circunstancia que este congreso lo recoge muy bien. Nosotros estamos atendiendo pacientes cada vez más empoderados. Hemos pasado de una relación paternalista a una relación en la cual el paciente quiere decidir cómo quiere ser tratado, hasta cuánto quiere ser tratado y por quién quiere ser tratado. Y en un contexto que no solamente interviene el médico, sino que intervienen otros profesionales, no solamente sanitarios, sino en el ámbito comunitario. Eso obliga a replantear modelos asistenciales en algunos países como Nueva Zelanda o Australia ya lo están haciendo. En Europa obliga, precisamente, siendo un continente con una esperanza de vida tan alta, a replantearse también ese modelo asistencial. Y por tanto, también el modelo de formación de esos profesionales, qué tipo de médico queremos en el siglo XXI o necesita la sociedad en el siglo XXI para atender y dar respuesta. Muchas veces no tenemos la respuesta farmacológica, pero sí cómo debe ser el dispositivo de atención, de asistencia y de aproximación a los pacientes. Bien, esto nos genera no solamente retos desde el punto de vista científico, sino también desde el carácter bioético, ¿no? Hasta cuánto, cómo se comparten las decisiones, hasta dónde se comparten. Bueno, en todo caso, este congreso debe servir para esto, ¿no? Para afianzar no solamente el conocimiento, sino la implicación de los pacientes, a través no solamente de los congresos, sino de las formas de participación que el propio sistema genera, para que su voz sea escuchada. Por tanto, muchas felicidades. Que tengáis un buen congreso, que tengáis un buen... Que sea productivo, o sea, que nos genere retos. Los retos siempre digo que son apasionantes y simplemente vamos a decir que estamos bien, no avanzamos, tampoco hay que ser negativos, pero los retos nos deben suponer, pues eso, un estímulo para mejorar. Y en ese sentido, creo que el congreso obedece a esa intención y felicito a los organizadores por su puesta en marcha. Bueno, disfrutad de Barcelona, los que no seáis de Barcelona, nuestra capital para los catalanes. Tenemos un gran país, bueno, ahora un poco bojado, pero disfrutad de la ciudad, la ciudad es acogedora, ya lo decía Cervantes, espero que la disfrutéis, que os la hagáis vuestra. A nosotros nos gusta mucho que nos visiten y que se hagan suya a la ciudad, ¿no? Enjoy Barcelona, visit us, watching, walking, and you discover us, our city is a lover. Y como decimos en catalán, que feu buena feina. Moltes felicitats. Moltes gràcies, muchas gracias, doctor Padrós. A continuación, pren la palabra, toma la palabra la senyora Laura Palai, secretaria general del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Senyora Palai, bon dia, buenos días, como vulgui. Bon dia, moltes gràcies per haver-nos convidat, doctor Vergés, moltíssimes gràcies. Benvinguts a Barcelona, benvinguts a Catalunya, welcome to Barcelona, welcome to Catalonia, benvinguts a Barcelona, bienvenidos a Catalunya. En primer lugar, quiero disculpar a la consellera, a la honorable consellera Alba Vergés, que está de baja por maternidad. Habló con el doctor Vergés hace tiempo y le anunció que hoy le sería absolutamente imposible asistir a este congreso y me delegó su representación. Quiero disculpar, porque ese es el verdadero motivo por el que hoy no tenemos aquí la honorable consellera Vergés. En el último año, desde el Plan Director de Enfermedades Reumáticas y con la participación de un grupo multidisciplinar de trabajo, hemos estado elaborando un modelo de atención a la artrosi en Catalunya. Ese modelo contiene una serie de elementos de modelo asistencial para el manejo global de los pacientes con artrosis que deberían permitir diferentes cosas. Ese modelo, como otros que estamos llevando a término desde el Departamento de Salud, quiere tener una visión holística. Somos muy conscientes que debemos trabajar en la prevención, en la prevención de la artrosis. Somos muy conscientes que muchos pacientes, cuando se les detecta un problema de artrosis, dejan de tener una vida activa y eso puede hacer que otras enfermedades tengan muchos más problemas. También, desde el Departamento de Salud, somos muy conscientes que debemos abordar los diagnósticos precoces. Como antes seamos capaces de detectar y determinar cuál es la enfermedad, antes podremos actuar. Pero ese modelo quiere centrarse en un par de cosas que para nosotros son muy importantes. Somos conscientes que debemos incrementar la capacidad resolutiva del ámbito de la atención primaria. La atención primaria como el primer nexo de unión entre el paciente y la enfermedad. Y por eso debemos incorporar a las enfermeras en la prevención y la atención de la artrosis. Tenemos también que facilitar la provisión de una fisioterapia básica en el ámbito de la atención primaria para la atención de las personas afectadas. Tenemos también que facilitar el acceso desde la atención primaria a las exploraciones complementarias pertinentes y acercar la atención especializada a la atención primaria mediante sistemas de consultoría. Para desarrollar ese modelo de atención a la artrosis hemos identificado una serie de medidas claves relacionadas con la información, la educación, la formación para el personal médico-enfermero, la rehabilitación, la fisioterapia de apoyo a la atención primaria y el consenso sobre el uso de los fármacos. Esa legislatura desde el Departamento de Salud la hemos dedicado, hemos dicho que tenemos como objetivo aplicar las tres P's, la P de profesionales, la P de planes y la P de perspectiva de género. Somos muy conscientes también desde el Departamento de Salud que uno de los modelos que debemos trabajar más en la atención a la artrosis es la perspectiva de género. Es una enfermedad con una mayor prevalencia entre las mujeres y debemos abordar diferencialmente esta enfermedad. Debemos tener una perspectiva de género en cómo abordamos el modelo de atención de la artrosis. Pero también, como bien ha apuntado el doctor Padrós, esta legislatura hemos dicho que es la P de participación. La P de participación porque tenemos unos ciudadanos y unas ciudadanas que cada vez están más empoderados. Unos ciudadanos y unas ciudadanas que somos conscientes que quieren ser co-decisores en las decisiones que afectan a su salud y somos conscientes que debemos hacer participar. Empezaremos a definir ese modelo de atención a la artrosis con las mesas técnicas que convocaremos en breve pero también en paralelo tendremos que escuchar la voz de los pacientes y es por ese motivo que contamos con la participación y con la voz de todos y todas vosotras a través de la Oafi. El modelo de atención de la artrosis no es un brindis al sol y no es un brindis al sol porque el gobierno de la Generalitat lo ha puesto en su pla de gobierno. El pla de gobierno de una legislatura es la hoja de ruta de todo gobierno, es la hoja de ruta de cualquier administración y es la hoja de ruta que al final de la legislatura los ciudadanos y las ciudadanas nos juzgan a las administraciones por lo que hemos hecho o lo que no hemos dejado de hacer. El modelo de atención a la artrosis está en el pla de gobierno de la próxima legislatura y es el compromiso de ese gobierno aplicarlo, desarrollarlo y somos muy conscientes que es nuestra obligación moral como sociedad y es nuestra obligación moral como administración tener un modelo de atención y abordaje holístico de la artrosis que facilite la vida a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Muchas gracias. Muchas gracias señora Palay, muchísimas gracias señora Palay. Tiene la palabra el padre de este invento, el doctor Josep Vergés, presidente y CEO de la Fundación Oafi. Doctor Vergés, cuando se quiera. Gracias. Bueno, bon dia a tothom. Realmente, felicitaros porque con lo que ha caigut que así hay tanta gente. Voy a aplaudir porque realmente esta es la primera. En principio tenemos 86 inscripciones. Aquest local diguéssim es de 600 personas. Por lo tanto, lo tenemos por los dos días. Por lo tanto, ha plogido mucho. Ahora también está venido la doctora Paloma Casado, representada del Ministerio de Sanidad, pobre, que ha agafado una ave a primer hora del matí. Pero bueno, dice que la doctora Batac sí que estaba todo inundado. Ahora vendrá. mentrestant, bueno, jo voldria agrair les autoritats sanitàries que ens acompanyen. Pilar, muchísimas gracias perquè ens han sentit molt bé a l'Ajuntament de Barcelona i a més em consta el cariño i l'interès que teniu en ajudar a tots els malalts que tenim aquesta patologia. O sigui, moltíssimes gràcies. Va ser un acte molt entranyable. Jo crec que ahir ho estàvem parlant, parlarem en castellà. Ayer estábamos hablando con los representantes de la Artritis Foundation. Nosotros sabéis que colaboramos a nivel internacional con la Artritis Foundation y con el PANLAR. Después hay una mesa que van a hablar los representantes. Sosteníamos bastantes millones de pacientes y comentábamos lo importante de que Barcelona digéramos pues tenga como ciudad esta iniciativa. Esta iniciativa de querer cuidar a los pacientes que tenemos esta enfermedad, a la gente mayor, a la mujer como comentabas muy bien Laura que es impresionante. Los datos que tenemos de las mujeres son tanto de la consellería que hablamos de un casi un 30% en general de la enfermedad reumática pero por ejemplo en el Ministerio de Sanidad hablamos de un 23.5% de mujeres de más de 15 años y de cada cuatro de más de 15 años digo más de 15 años una tiene artrosis. Por lo tanto el tema del tratar a la mujer otro tema importante es el tema del deporte el tema del deporte también lo tratamos en la fundación tenemos muchos pacientes con problemas serios de articulación de artrosis por la práctica del deporte de hacerlo mal por lo tanto esos son los colectivos que nosotros realmente como pacientes tratamos por lo tanto gracias después pues Jaume yo creo que es muy importante como tu presidente del Colegio de Médicos de Barcelona los médicos hemos de reconocer quizás que la patología artróxica no la hemos sabido dijéramos por un tema de tiempo es una crítica positiva los pacientes hemos de ser educadamente reivindicativos no hemos sabido o me pongo yo mismo no hemos sabido darle la importancia que tiene es decir es una enfermedad no por el médico en general que el médico pues general los que estudiamos medicina es porque nos gusta es vocacional sino siempre digo que el médico no es vocacional que deje la medicina se dedique a otra cosa realmente el paciente artróxico es un paciente que sufre mucho que tiene dolor que además muchas veces no es una persona no muy bien comprendida que además hace poco hicimos una tesis doctorada en un estudio con 1500 mujeres y vimos que las mujeres que tienen artrosis tienen el doble depresión y ansiedad que las mujeres sin artrosis por lo tanto son gente que toma más antidepresivos más ansiolíticos por lo tanto yo creo que aquí tenemos que hacer un cambio y los médicos atender a esta enfermedad como se merece hoy en día hablamos ya de una enfermedad grave una enfermedad grave ya lo reconoce se conoce en Estados Unidos se conoce en el ministerio enfermedad grave pero no para asustaros no para asustarnos sino para dar conciencia a la enfermedad por lo tanto yo creo que es importante que desde el colegio de médicos pues también este tema que se hace pero que tengamos en cuenta pues que es una enfermedad muy importante que tiene dijéramos no solamente es el dolor es la incapacidad sino que además pues al no poder andar pues resulta que tienes otros problemas añadidos ¿no? síndrome metabólico porque tienes hipertensión tienes diabetes al no adelgazarte porque no puedes andar es un ciclo vicioso ¿no? y después yo también quisiera también agradecer a Laura pues que hayas venido en nombre de la consellera de verdad es un gran honor que la consellería esté con nosotros lo puedes transmitir a ella que espero que esté esté bien ¿no? con y que haga de madre ¿no? que haga de madre que esto es una cosa que los hombres ves por mucho que queramos lo podemos hacer ¿no? que haga de madre y muy agradecido que hayas venido nosotros que sepas que estamos a vuestra disposición para ayudaros en lo que podamos ¿eh? tenemos dijéramos los pacientes estamos allí tenemos ganas de participar ya tienes que ver hoy por ejemplo con lo que ha llovido la gente que está aquí ¿eh? y realmente pues tenemos programas tenemos temas que podemos ayudar mucho a la consellería con modestia pero podemos ayudaros a que todo se haga bien ¿no? por tanto cuenta con nosotros ¿eh? de verdad y bienvenida a la iniciativa muchas gracias de verdad tenemos que aplaudir porque esto esto es un tema que hemos hablado muchas veces Benito ¿no? de la importancia de que haya un plan en este sentido ¿no? de hecho nosotros pasado esta noche y mañana presentaremos también con las sociedades médicas con la ECA con otras sociedades médicas con enfermería que también yo creo tiene un papel muy importante ¿no? después con la SEFAC pues tenemos un programa también de dijéramos de hacer un ayudar a este nuevo modelo de asistencia en la artrosis ¿no? con todos todos trabajando en conjunto ¿no? yo creo que la sanidad desde mi punto de vista dijéramos ha cambiado bastante desde cuando yo estudiaba en el Valle de Brón en el hospital del Valle de Brón ha cambiado mucho hoy en día es muy importante la participación del paciente hemos de trabajar conjuntamente con la administración sanitaria hemos de trabajar con todas las sociedades médicas con enfermería con psicología con farmacéuticos asistentes sociales y no sé si me deja un colectivo más que me disculpen ¿no? pero yo creo que estando para nosotros el paciente estando en el medio ¿no? bueno el Congreso nosotros queremos que Barcelona sea la capital mundial de la artrosis de hecho esta semana lo hemos hecho esta semana porque es el día de las enfermedades aromáticas y la artrosis pues es la más importante ¿no? datos pues mira los has comentado tú 7 millones de pacientes con artrosis en el mundo ha aumentado en 30 años ha duplicado la cifra de artrosis que estábando de 300 millones 0.0% del PIB 5.000 millones de euros de gasto pero después cuando ayer estábamos mirando con la TITIS Foundation y con el PANLAR las encuestas ¿no? entonces hay un 50 a pesar de este gran gasto económico que hace el Estado el 50% de los pacientes continúan estando insatisfechos ¿no? por lo tanto aquí alguna cosa tendremos que revisar ¿no? para mejorar ¿no? tema también importante el tema de las prótesis es un tema que está encrechendo de forma alarmante datos que tenemos de la Unión Europea del 2012 están hablando de que en España se posicionaron alrededor de 100.000 prótesis yo creo que este año iremos por los 125.000 prótesis prótesis que además cada 10 años han de cambiar es decir es un tema realmente muy importante ¿no? bueno aquí en el Congreso pues tenemos una serie de mesas muy interesantes en las cuales todos los pacientes son muy importantes y bueno yo espero que nos lo pasemos bien mañana cuando venga Tomás Molina les tenemos las orejas porque no ha controlado bien el tiempo ¿eh? haremos la broma es una gran persona Tomás Molina ¿eh? y bueno nada más creo que nos vamos a pasar bien vamos a disfrutar ¿eh? y tenemos dos días por delante y nada pues muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por venir y ayudarnos a la inauguración y dar pues el testimonio que bien apreciamos ¿eh? muchas gracias gracias doctor Bersés tiene usted la palabra tiene usted la palabra doctora Casado gracias a todos por darme esta oportunidad de saludarles porque no he llegado al acto inaugural e hubiera venido andando ¿eh? porque creo que además el caminar es un ejercicio buenísimo que hay que mantener cada día pero es que estaba diluviando entonces era imposible hubiera venido nadando a lo mejor pero pero en cualquier caso muchas gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo este ratito con todos ustedes porque es una oportunidad quiero felicitar a AFI por la organización de este ya segundo congreso internacional de pacientes con artrosis porque es importante que todos como ha dicho antes el doctor Berges estemos en el mismo camino y en el camino ¿quién no va a estar más implicado que el propio paciente y la propia familia el propio ciudadano? porque en realidad al final todos vamos a ser pacientes de algo pero lo que nos tenemos que concienciar como ciudadanos es en todos los aspectos de la prevención ya basta de estar hablando constantemente de enfermedades de dolor y de sufrimiento y empezar a pensar en la prevención y transmitir esa idea en la familia en el entorno en el colegio en todo pero por desgracia pues algunos acabamos desarrollando una serie de enfermedades y también tenemos que aprender a mantener un estilo de vida saludable conviviendo con esta enfermedad y evitando que no nos afecte demasiado a nuestra calidad de vida y poder mantener nuestras actividades de la vida diaria por eso entidades como OAFI pues tienen una labor tan importante estando al lado de proyectos tan interesantes como los que ha contado previamente el doctor Berges solamente quería transmitir un saludo y quería decirles que también desde el ministerio estamos trabajando con los pacientes con las organizaciones con los expertos con las comunidades autónomas pero fundamentalmente contando con la participación de los pacientes porque no puede ser de otra manera solamente el paciente tiene algo tiene una experiencia y una sabiduría que atesora que otros no pueden aportar y es la sabiduría que le proporciona la experiencia de su enfermedad la experiencia del día a día la experiencia de vivir la asistencia sanitaria de vivir las dificultades con las que se encuentra y a través de esa experiencia y de esas necesidades que detectan los pacientes y las familias podemos construir todos juntos un camino mejor y una mejora continua en la calidad de vida de estas personas que sufren artrosis concretamente la artrosis se aborda en muchas de las estrategias que trabajamos conjuntamente la estrategia de enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas que nació en el año 2012 la estrategia de cronicidad que también nació en el año 2012 otra estrategia que tenemos de prevención y promoción de estilos de vida saludables un documento marco que promovimos conjuntamente con las comunidades autónomas acerca del abordaje del dolor y otras tantísimas en las que aparece la artrosis pero no me gustaría hablar solo de la artrosis sino hablar del propio paciente porque esto es lo que trabajan todas las estrategias y el sentir que estamos poniendo en todas ellas y es que el paciente tiene que estar de forma real en el centro desde el principio desde la definición de estas estrategias ayudando a los políticos a manifestar sus necesidades sus expectativas ayudando a priorizar que es más importante para el propio paciente y no solamente desde el punto de vista que siempre hemos tenido las administraciones sanitarias que es la gestión sanitaria pensando para el paciente pero sin el paciente ahora es un cambio de paradigma como ha dicho antes el doctor Berges el paciente la familia el ciudadano camina conjuntamente con las administraciones sanitarias con el ministerio de las comunidades con los expertos para conseguir al fin y al cabo una mejor calidad de vida en ese sentido si quiero quiero animarles a participar que sean pacientes activos activos no solamente en los programas sino activos en cada momento que puedan manifestar sus necesidades a cualquier profesional en los foros en los que se les invite por supuesto en los foros que nosotros congregamos a través de las asociaciones de pacientes se detectan estas necesidades y expectativas pero hay algo muy importante y que se nos está muchas veces olvidando y es que solamente el paciente puede tener ideas innovadoras de cómo mejorar algunos dispositivos o algún tipo de organización sanitaria o algún tipo de programa anímense a participar de verdad su opinión es la más valiosa a la hora de conseguir esto que estamos pensando todos e intentando que es poner al paciente en el centro otra reflexión que querría hacer también es que hoy estamos hablando de la artrosis pero como ha dicho antes el doctor Berges la persona ya no el paciente la persona es una persona con sus dolencias y con el entorno que la rodea y este es un mensaje para los profesionales porque sé que también aquí hay profesionales sanitarios cuando tengamos delante a una persona que tiene una dolencia como la artrosis debemos pensar que esa persona no es una artrosis que puede tener otras comorbilidades pero que fundamentalmente tiene una vida que la rodea tiene unos hábitos tiene un trabajo tiene una familia unos hijos que cuidar o unos padres o cualquier otro familiar tiene un entorno y los programas tienen que estar adaptados a ese entorno eso es medicina personalizada y para eso también necesitamos la participación del paciente para que sean capaces para que se sientan capaces de transmitir esa realidad al profesional que tienen delante y llegar a lo que estamos pretendiendo que es una forma de hacer las cosas en el entorno sanitario de una forma participativa deliberativa conjuntamente con el paciente y la familia no quiero extenderme mucho solo era un saludo y un ánimo que sepan que estamos a su lado que sepan que estamos escuchando porque solamente caminando todos en el mismo camino y en la misma dirección vamos a conseguir mejorar la calidad de vida de todas las personas que sufren artrosis y patologías articulares muchas gracias Josep gracias por estar ahí y por todo este trabajo que van a desarrollar estos días que yo me voy a perder voy a estar un ratito pero que cuenten con nosotros para conseguir todos estos objetivos muchas gracias muchas gracias doctora Casado gracias